La naturaleza es sorprendente, a veces crea lugares y fenómenos extraños y a la vez increíbles. Es el caso de estos cinco pozos únicos en el mundo. El primero, Janardag, o Montaña de Fuego, situada en la península de Abseron, al norte de Bakú, Azerbaiyán. Los laterales de la montaña siempre están ardiendo debido a que los poros de las rocas despiden gas natural. No importa si llueve o hay viento, siempre hay fuego. Cuando sale el gas y contacta con el oxígeno, provoca que se inflame, ardiendo espontáneamente y alcanzando llamas imprevisibles de diferente intensidad. Se desconoce cuál es la causa que provoca el fuego, pero su fuente geológica está en un gran depósito subterráneo de gas que se filtra a través de la roca porosa, formando una hoguera a lo largo de unos 200 metros, con llamas de hasta 3 metros de altura. Para la población local, esta montaña es sagrada. Sin embargo, para los geólogos es un indicador de las grandes reservas de petróleo y gas que se ocultan bajo tierra. Estas fogatas se conocen desde la antigüedad, incluso en el siglo XIII son descritas por Marco Polo. Segundo, la cueva ardiente de Taiwán, que se encuentra en Wanzilin, una pequeña aldea situada en las montañas de Tainan, famosa por sus aguas termales. La cueva ardiente en realidad es una pared de piedra donde se junta un manantial de aguas termales con otro de gas natural, dando lugar a este extraño fenómeno. Tercero, el Pozo de Darbaza, que se encuentra en el desierto de Karakún, a 300 kilómetros de la capital de Turmenistán. Pero en esta ocasión no se trata de un fenómeno natural, sino que fue creado por un accidente hace poco más de 50 años. En 1971, unos geólogos rusos buscando petróleo perforaron la Greta, pero en realidad era una abertura de gas natural. Entonces la Tierra empezó a ceder llegando hasta los 69 metros de diámetro y 30 metros de profundidad. Como salían gases tóxicos de su interior, decidieron prender fuego para que se consumiera. Pero esto fue un error, porque actualmente sigue ardiendo. En cuarto lugar, la montaña Yanartas, conocida también como Monte Quimera. Se encuentra en el suroeste de Turquía y es famosa por poseer un fuego eterno, provocado por emisiones de gas metano. No se sabe cuánto tiempo lleva ardiendo, ni cuándo será su fin, pero se sabe que hace más de 2.500 años servía de faro. Y en quinto y último lugar, Smoking Hill, que son unos acantilados situados en la costa noroeste de Canadá, junto al Océano Ártico y un pequeño grupo de lagos. Los incendios fueron descubiertos en 1826 por el explorador británico John Franklin y llevan ardiendo cientos de años, debido a la quema de esquistos bituminosos. Los incendios son provocados por la autoignición de depósitos de lignito ricos en azufre. La incógnita que plantean todos estos pozos de fuego es, ¿hasta cuándo seguirán ardiendo? ¿Uno, cien o quizás miles de años? Lo cierto es que nadie conoce la respuesta. ¡Suscríbete al canal!